Soy el fruto de aquel árbol que elevó su rama Fui cerca del cielo para darme vida Y todos mis anhelos me acarició con sus ramas Y bajo su sombra poco a poco fui creciendo Bendita la obra del que admiro y quiero Me refiero a ti mi querido padre Que siempre tu mano me das con firmeza Ya en tu cabellera las nieves reflejan Tu mirada es triste pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor Mi vida te doy viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una vida tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Bueno hombre que por mucho tiempo cuidaste de mí No se tiene nombre cuando no hay un padre Y todo ese orgullo me lo diste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti Me refiero a ti Mis amigos De que a mis años por amor me vean llorar Pero no puedo Estoy llorando Por esa ingrata Que se acaba de marchar Le di mil cosas Le di mil besos Y en uno de ellos Y en uno de ellos Mi vida le entregué Le hice estrofas Le hice versos Porque en sus brazos Goeta me sentí Y el sufrimiento Me está matando Estoy llorando Estoy llorando Desde el día en que la perdí Me da vergüenza Con mis amigos Con mis amigos De que a mis años por amor me vean llorar Pero no puedo Pero no puedo Estoy llorando Por esa ingrata Que se acaba de marchar Que se acaba de marchar Estoy llorando Como un cobarde Y hasta presiento Que llorando he de morir La vida entera Daría por verla Para quererla Igual o más que ayer Al fin y al cabo Me sobra llanto Para llorarla Si la vuelvo a perder Que nadie Troce la puerta De mi derrota Que nadie Tenga consuelo Para mi pena Que a solas Tomo del vino De la tristeza No quiero saber De nadie Que me conduela Que todos Me den la espalda Como hace tiempo Que nadie Quiera curar Lo que me Hirieron Que nadie Vas derrotado Vas derrotado Corazón Vas derrotado Pero mañana Encontrarás Tu gran amor Más derrotado Más derrotado Corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña Vas derrotado Corazón Vas derrotado Pero mañana Encontrarás Tu gran amor Pero que valor De mujer Para ofender A quien Le dio Casi la vida Casi la vida Y sin razón Y sin tener Por qué Abrió en su corazón Una onda herida Pero que valor De mujer Para ofender Así A quien Tanto la adora A quien La supo hacer Toda una Gran mujer Y una Gran señora 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 La felicito Nada más Por ser mujer No por la acción Ni la manera De ofender Lo más valioso Y más difícil De tener En verdad Yo no he podido Comprender La cruel manera De ofender A un hombre fiel En verdad Que valor Que valor Que valor De mujer Sonido Pero que valor De mujer Para ofender Así A quien Tanto la adora A quien La supo hacer Toda una Gran mujer Y una Gran señora 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 La felicito Nada más Por ser mujer No por la acción Ni la manera De ofender Lo más valioso Y más difícil De tener En verdad Que valor Que valor Que valor De mujer Música 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 Te adorare Y en mi pecho Guardare Nuestro silencio Pues tu amor Es lo más lindo Que yo tengo Hoy ni nunca Te voy a fallar Lo callare Lo callare Aunque pague Yo por ello Un alto Precio Y me cueste Mucho Mucho Sufrimiento Por tus besos No me importaría Llorar Lo callare Nadie lo sabrá Tu amor Tu amor guardare Siempre aquí En mi pecho Si pecamos Por amarnos Lo hemos hecho Por el gran amor Que existe Entre los dos Porque este amor Que nos funde De pasión En aquel rato Por lo mínimo Que sea El muy grato Y merece Absoluta discreción Lo callare Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Tu amor guardare Siempre aquí En mi pecho Si pecamos Si pecamos Por amarnos Lo hemos hecho Por el gran amor Que existe Entre los dos Porque este amor Porque este amor Que nos funde De pasión En aquel rato Por lo mínimo Que sea El muy grato Y merece Absoluta discreción Así Para quererte Con locura Con locura Pues tu cariño Para mi Es una fortuna Eres Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Eres amor Eres amor Que con su fe Me das La vida La vida Eso lo sabes Eso lo sabes Así Lo siento Yo Eso lo sabe El mundo Así Lo entiendo Yo Eres La lluvia Que enverdece La llanura Eres Eres amor Que con su fe Me das La vida Mi Dios Me dio el amor Para quererte La fuerza Y la virtud Para consolarte Un corazón De oro Para darte Un corazón Que no es capaz De traicionarte Eso lo sabes Tú Así Lo siento Yo Eso lo sabe El mundo Así Lo entiendo Yo Eres La lluvia Que enverdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das La vida Algo te pasa Pero ya No eres la misma De un tiempo De un tiempo acá Yo te he notado Diferente No se equivoca El corazón Cuanto presiente Que sin motivos Se me deja De querer Por eso quiero Sin rodeos Hablar contigo Y sin temor Me digas Que es lo que te pasa Si mi presencia Ya no te es indispensable Que en un segundo De tu vida De tu vida Yo me voy Amiéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir Amiéntame Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Amiéntame Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Yo no valgo nada Si de mi cariño Estás decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir Abiéntame 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 Si eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me está comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Luchando con ella Con un gran dolor Que aquí en mi corazón Muy dentro llevo Sufriendo una agonía Siempre voy Por culpa del amor Que yo te tengo Quisiera Quisiera retractarme Ni decir Quisiera yo gritarte Que no es cierto Que vivo muy contento Y muy feliz Pero eso no es verdad Sin ti me estoy muriendo Distancia maldita Distancia maldita Como no te acortes Y me dejas verla Distancia maldita Distancia maldita Como no me llevas Para morir con ella Para morir con ella Mi vida casi llega A su final Mis ojos ya se cierran Por el llanto Mis manos ya comienzan A temblar Y estarlo en soledad Sin ti me está matando Distancia maldita Como no te acortes Y me dejas verla Distancia maldita Distancia maldita Como no me llevas Para morir con ella Mi vida casi llega A su final Mis ojos ya se cierran Por el llanto Mis manos ya comienzan A temblar Y estarlo en soledad Sin ti me está matando Sin ti me está matando Ay corazón ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que extrañas sus latidos igual Extraño yo su cariño Y jamás nadie podrá superarlo No se esperó Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya nos decidimos a ir Era demasiado tarde Era demasiado tarde No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Pero no mi corazón Ni una esperanza le dimos Ni una esperanza le dimos Y así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total No nos culpemos total Ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato Y como el perro No estás a gusto Está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver No estás a gusto Está bien y yo lo acepto Está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otro sea de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te quiera más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él Haz tu maleta y vete con él Haz tu maleta y vete con él